Y más temprano nuestro compañero Luis Hugas se dirigió a la plaza Alfredo Sadel en las Mercedes, en donde el candidato antichavista Enrique Capriles ofrecía declaraciones. Sin embargo, el acceso fue restringido para venezolana de televisión. Conozcamos los detalles. ...donde se está realizando en estos momentos un pronunciamiento por parte del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. En esta carpa que ustedes están viendo a través de las imágenes venezolanas de televisión, va a ser el comando de campaña de Capriles Radonsky, aquí es donde va a estar la prensa acreditada. Haciendo un paréntesis sobre estas acreditaciones que están realizando el comando de campaña del candidato opositor Enrique Capriles Radons, que nosotros conversamos en el día de ayer con su jefe de prensa, que nos dieron algunos requisitos para obtener dichas acreditaciones. Entre ellas, unas fotos y también los números de cédula y el resto, pues lo que sería la identificación de cada persona de venezolana de televisión para poder realizar estas acreditaciones. Nosotros, personalmente, el equipo de venezolana de televisión les hizo entrega por vía e-mail a la jefa de prensa de este comando de campaña y en el día de hoy, en horas de la tarde, nos dijeron que el formato de las fotos no era el indicado para ellos, tenemos que cambiarle, era el formato. Luego de esto, fuimos al canal para informarles a nuestros jefes sobre lo que estaba pasando con la identificación. Cambiamos los formatos de las fotos, renovamos otra vez todo lo que eran los datos del personal para tener la acreditación y en este momento que se está realizando esta convocatoria por parte del candidato opositor Enrique Capriles Radosky, no fue negada la entrada. Ellos están asegurando de que por no tener la acreditación necesaria, porque se va a entregar en el día de mañana, no podemos entrar en el día de hoy a la rueda de prensa que está convocando Enrique Capriles Radosky. Aquí está la información que manejamos desde acá y con esta retornamos a los estudios. Adelante.